¿En qué soy buena? Es algo que siempre nos preocupamos por saber, pero lo único que sé es que vivir y disfrutar es algo que no mucha gente sabe cómo hacer, entonces sí, se podría decir que disfrutar lo que hago y al momento es en lo que soy buena.